Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marsh, bienvenidos una vez más a mi canal. Este es un video de mi playlist respondiendo preguntas. Ya saben que en esta playlist lo que hago es que me meto a curiosear los comentarios que me dejan en los videos que subí, principalmente en la playlist que se llama Registro de Canciones, así que si ustedes quieren registrar su canción, ya sea en línea, en la plataforma de Indautor o en las oficinas de manera presencial, aquí les dejo la tarjetita para que vayan a ver la playlist y ahí les explico paso a paso cómo se hace. Después pueden ver la playlist respondiendo preguntas si les surge alguna duda porque tal vez ya respondí la pregunta que ustedes puedan tener en alguno de sus videos. Entonces vámonos a la pregunta del día de hoy. Aquí vemos sus comentarios. ¿Te pareces a Michael? Hace 10 meses me dijeron que me parezco a Michael. Bueno, ese no es el comentario que quería abordar el día de hoy, pero ya que estamos, ¿por qué no me dejan en los comentarios a qué Michael me parezco? Porque no puso si era Michael Jackson, Michael Phelps, Michael Keaton, no sé. Así que bueno, se abre la encuesta. ¿A qué Michael? ¿A qué Michael me parezco? Ojalá sea Jackson porque imagínense. Tremendo. Bueno, vamos a recibir el comentario que estaba buscando yo para el día de hoy. Acá está. Candy Cat pregunta, ¿puedo registrar con mi nombre real la canción pero publicarla en plataformas con mi nombre artístico? Ojalá me puedas ayudar y manitas agradecidas. Perfecto. Esta es una muy buena pregunta. Me imagino que debe haber más de una persona por aquí que tenga esa duda, así que vamos a responder esta pregunta. Ya saben que a mí no me gusta hacerla de emoción, así que vamos directo al punto. Cuando nosotros registramos una canción, utilizamos nuestro nombre real, digamos. Nuestro nombre que viene en el acta de nacimiento, nuestro pasaporte, nuestro nombre oficial. También existe la posibilidad de registrar bajo un seudónimo, que es como una especie de nombre que nos ponemos para ocultar nuestro nombre real como autor. Puede ser por varias razones, puede ser porque te quieres hacer el interesante, puede ser porque es tu alter ego el que escribe, o tal vez te da vergüenza escribir canciones de reggaetón, así que ocultas tu verdadero nombre detrás de un seudónimo. Eso se puede hacer. Un seudónimo no es lo mismo que un nombre artístico como tal. Entonces, si no estamos registrando bajo seudónimo, estamos registrando con nuestro nombre oficial. Yo les recomiendo que registren así, porque de ese modo nunca va a haber como alguna confusión a la hora de las regalías, a la hora de los derechos, de las sesiones de derechos, etcétera, etcétera. Y bueno, supongamos que yo tengo un proyecto en donde tengo un nombre artístico. Como es mi caso, por ejemplo, mi nombre artístico es Marsh Macías, que no es mi nombre oficial, pero así es como yo publico mi música en plataformas. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo subimos nosotros nuestra música a las plataformas? Por medio de una agregadora. Si tienen más dudas o quieren saber más acerca de qué es una agregadora, cuáles hay, cómo funciona, déjenoslo en los comentarios y próximamente les haré un video hablando de eso. En fin, volviendo al punto. Yo ingreso los datos de mi canción, de la grabación, en la agregadora. Y entonces, yo voy a tener que dar cierta información ahí. El nombre de la canción o canciones, en caso de que sea un álbum, el título del álbum y el título y el orden de cada una de las canciones que vienen en este álbum. Después me va a pedir los códigos ISRC de cada una de las canciones. Si tienen dudas con esto, también me lo pueden dejar en los comentarios y lo hablamos con más profundidad. Voy a tener que ingresar los nombres de los autores de las canciones. Me va a preguntar acerca de mi sociedad de gestión colectiva para la recaudación de regalías. Me va a preguntar acerca de mi editora. Y también me va a pedir el dato del artista. Cuál es el nombre del artista que la va a grabar. Así que nosotros vamos a ingresar ambos datos. El nombre artístico, si es que lo tenemos, y el nombre del autor de la canción. Puede que sea él mismo. Si yo me llamo María López y ese es el nombre con el que me presento, entonces mi nombre de artista va a ser María López. Y cuando me pidan los datos del autor, voy a poner también María López. Si yo me llamo María López y mi nombre artístico es... Luciérnaga Tormentosa. Entonces en el artista voy a poner eso. Y cuando me pidan el nombre del autor, voy a poner María López. Esto no es distinto a si alguien más canta mi canción. Entonces el artista va a ser el intérprete de la canción, pero cuando haya que poner los datos del autor, van a poner mis datos. O los de María López o los de quien quiera que sea el autor. Así que en resumen, esto se puede hacer de las dos maneras. O sea, puede ser mi nombre como artista y como autor. O puede ser mi nombre artístico. Y además voy a tener que poner mi nombre como autor, como haya yo registrado la canción. Que yo les aconsejo que lo hagan con su nombre oficial. Si quieren un video acerca de cómo registrar una canción bajo seudónimo, déjenlo en los comentarios. Y voy a investigar cómo se hace y les comparto la información que encuentro. También les cuento que en febrero voy a estar dando mi curso de Introducción al Derecho de Autor una vez más. Va a ser el primero del año. En ese curso vamos a hablar acerca de cómo se registra una canción, qué es el indautor, qué es la sociedad de autores y compositores, cuáles son los derechos de un autor, cómo se recaudan las regalías, cómo voy y las obtengo, qué es una agregadora, qué es una editora y todo lo básico para poder hacer un manejo adecuado de nuestra obra. También ya saben que si quieren asesorías particulares conmigo acerca de este tema o de cualquier cosa que tenga que ver con composición de canciones o teoría musical, las pueden agendar al correo que aparece al final de este video. Espero que esta información les haya sido útil, espero haber respondido a la pregunta satisfactoriamente. Les mando un abrazo. Esto es todo lo que les traigo para el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.